Radio TV punto M Buenas tardes aficionados del Man Cave un programa más de el programa que habla de deportes que no sean del fútbol este aquí José Antonio Moratinos acompañado de Isam que viene un poquito tarde Entonces lo tenemos aquí en el teléfono ¿Qué tal Isam? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó Berris? Ya, ya voy llegando Lo que pasa es que hay un poco de tráfico pero listos para poder platicar de los playoffs que el fin de semana todavía yo en lo personal no termino mi trago amargo de los Rockets que salieron como gatitos a jugar Este y bueno yo no sé tú cómo viviste los Bulls No Se los coyotean bien duro No te preocupes ahorita que vengas aquí me burlo de ti y tú te burlas de mí un poquito Pues mira yo creo que tú tienes más material para burlarte de mí que yo de ti porque o sea Chicago por lo menos jugó fuerte le dio regaló la bola cuantas veces quiso a la verdad que hace mucho que yo no veía un equipo que regalara tanto el balón con posesión tras posesión y justo simplemente se le olvidó defender O sea al final del día dijo yo creo que en estos dos partidos en Dallas no vamos a defender No mira pues estoy estoy de acuerdo contigo pero en cuanto a cómo ves el juego pero no estoy de acuerdo con o sea yo siendo fanático de los Bulls estoy bastante más enojado que tú o sea el último juego de los Rockets pues la verdad te lo ganaron bien Aquí el juego de Chicago pues prácticamente lo regaló Rose que pues pensó que ya se había acabado el juego la verdad no sé ni qué estaba pensando Pero la verdad se vio muy vivo como viste tú la decisión de Jason Kidd de pedir tiempo fuera No no eso Se vio como mucho colmillo Eso al revés Sí bueno sí colmillo y pues muy bien muy bien entrenado No pero a ver ahorita que llegues discutimos ese porque ese sí te quiero discutir viéndote a la cara Este por qué no A ver Inicialmente bueno el de Atlanta Brooklyn Pues Brooklyn dio pelea no Pues yo te Yo es lo que te decía Yo digo que mal Atlanta no Muy mal Atlanta Sí o sea yo ves que todo el mundo decía que el equipo y que en los playoffs y eso yo te decía que yo no estaba muy convencido Yo la verdad así como vi a un Washington que cerró la temporada bastante mal pero que tiene jugadores que sí son estrellas Pues yo la verdad te diría que cómo se llama que la serie porque yo creo que sí va a ganar Atlanta Pero yo creo que la serie que sigue no se lo doy tan favorito Atlanta eh Ya pues ya apostar ya apostaremos no pero bueno de todas maneras Qué opinas de esa serie te ha gustado Normal X Mira la serie de Atlanta Atlanta venía con un muy buen movimiento de De En el tema ofensivo Como como tú y yo la notamos en algunos programas anteriores Este El ritmo de los playoffs se baja mucho Se cierran se cierran las líneas la defensa se cierra Y depende mucho ya de jugadas individuales Y de que tus jugadores estrellas entre comillas Pues puedan generar sus propios tiros ¿no? Sí se vio que Atlanta no tiene quien genere su ofensiva propia O sea el sistema es bueno y todo pero también Sí o sea Básicamente lo que me dices es que le faltan estrella La estrella Le faltan estrella y aparte es un tema de cocheo O sea no es lo mismo que juegas contra un equipo una noche Y luego la siguiente noche contra otra te pueda regular Tiene una serie de cuatro o de siete Donde puedes ir ajustando de una manera sustancial cada partido O sea es como una que ve ajustas, ajustas Es el mismo equipo, es el mismo plan Entonces es mucho más Más difícil Cuando un equipo ajusta respecto a la ofensiva o a la defensiva del otro Claro estoy Yo creo que Brooklyn ajustó muy bien Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Yo o sea aunque creo que son mejores Los basquetbolistas de Atlanta Creo que este Brooklyn ha estado en Playoffs y eso y pues creo que Le está dando un poquito de lo que Atlanta igual y no tiene como equipo Yo siento que de todas maneras Atlanta si va a ganar Aunque yo creo que pues va a ganar en seis No se que opines tu Me llamó mucho la atención que sentaron a Deron Williams Pues te acuerdas que discutíamos el lunes pasado Que había estado jugando mal y todo Y pues si O sea si al final de día estás sentando a tu A tu abridor titular Que gana un dineral al año Y tú como entrenador estás diciendo A ver compadre Bate a la banca Pues sí pero Ahorita es cuando Ahorita es cuando no tienes que ver Cuánto le pagas a uno Sino quién está produciendo Pues sí yo creo que esa serie Y fíjate Brooklyn podría ir arriba a 2-1 Si es que León no hubiera metido ese tiro Abierto en el juego 2 Te acuerdas en la esquina Me queda claro Yo creo que Brooklyn podría ir arriba a 2-1 Con chance de irse arriba a 3-1 En casa Por eso pues hoy hay un juego en casa Que yo creo que debe estar bueno Aunque pues la verdad Mi postura en esta serie es que El básquetbol que se ha jugado es regular Pero bueno pues la serie Lo que dijimos no O sea yo sigo en pie Que los dos equipos Ahorita como los vi jugar Es Cleveland Chicago Y bueno pues Esperemos a la siguiente ronda Si es que Chicago no se vuelve a Oye y vamos a hablar del factor Híjole Impresionante Que es la serie que viene De Cleveland Chicago Porque me queda claro Que Chicago hoy gano Eh Que onda con Kevin Love O sea al final del día Esta Esta Este asunto Donde tiene el hombro dislocado Y ya salió que mínimo Va a perder dos semanas Mínimo No fíjate que Ahorita yo Ahorita estaba leyendo un reportaje Salió hace una hora Este Se va a perder toda la conferencia Todo el Toda la serie Este Están anunciando que no va a jugar Ni un juego de la serie Entonces Honestamente Como Como cambia Yo creo que tiene algo más Eh O sea que no es realmente Un hombro dislocado Si Yo creo que igual Y se rompió el 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 O No sé Pero así como Un hombro dislocado Pues La verdad no sé si a ti te ha pasado Pero a mí sí Y pues te lo vuelves a meter Y relativamente está tranquilo O sea igual y si te duele Y todo Pero pues con Con las terapias Y todo lo que tienen aquellos Yo te diría que Que debería Máximo tres Cuatro días Y para adelante No Y ahorita que va a poder descansar Pero tú digo tú A nadie le gusta que se lesionen Pero al final del día Yo creo que Chicago Es el beneficiado Número uno De esta lesión De Love No Pues sí Me queda claro Pero pues bueno Son parte del Son parte de Del juego No O sea Ya te fuiste a esa serie ¿Por qué no vamos un poquito atrás? ¿Te acuerdas que tú discutías Que tus Celtics Iban a dar un poquito De pelea Y yo te decía Que no había manera? Pues sí No hubo manera Al final del día O sea Es un equipo Un equipo aguerrido Que tiene Que tiene once soldaditos Que pues juegan Que pues al final Hacían entretenido el juego Pero claramente Se veía que No le iban a ganar A Cleveland Pero con toda necesidad Yo creí que un partido En Boston Pues sí tuvieron chance O sea Sí hubieran tenido chance De robar Pues como todo ¿No? Normalmente Tienes chance En el tercero Y ya después del tercero Yo creo que el cuarto Estuvo bastante Ríspido Por no decir Un poco cochino O sea Yo ahorita 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 platicamos Tanto de eso O si quieres platicar En este instante ¿Qué opinas? Yo te diría Que llegó a ser un juego Hasta muy puerco ¿No? Pues sí Pues suspendí El cuarto Dices tú ¿No? No pues deja tú El cuarto O sea Mira Vamos si quieres Un poquito Tres jugadas importantes La primera En la tabla Donde se le Zafa el hombro A Love O sea Según O sea Olinik Fue una jugada sucia Deliberada Que fue a lastimar Por eso ¿Tú qué dices? Love Love claramente Pues un poquito En el calor De la batalla Dice que sintió Que fue a propósito Y todo Yo como lo veo En el juego Siento que Pues sí le agarró Un poquito de más Pero yo no lo veo Malintencionado Así como Así como veo Como lo platicó Como veo Malintencionado El golpe De J.R. Smith Ah bueno O sea Que bueno Este J. Crowder Tiene una Lección De ligamento Cruzado Por culpa De Me queda claro O sea Estás de acuerdo Que uno es Parte de La guerra Por la pelota Y pues bueno Igual te pasas tantito El otro El otro El otro Es un golpe Artero Que no tiene nada Bueno No sé si te enteraste Pero salió La NFL Hoy Suspenden Por dos juegos A J.R. Smith Que la verdad Se me hacen pocos Si Si yo creo que Se hacen pocos Por el O sea Perkins también Lo van a suspender Creo Pues mira En lo que yo leí De las noticias A Perkins No han dicho nada Que esa era la tercera jugada Que te quería yo comentar O sea Yo lo sentí Como que el coach Lo mandó A pegarle Al que estaba cuidando A Lebron Que pues le andaba No dando golpes Arteros Pero le andaba pegando Y pues el otro Pues ya ves Como es un toro Y todo Pues ahí fue Y le clavó El codo Le clavó El dedo Le clavó Todo Y pues creo que Medio calentó Un poco A este muchacho Y pues bueno Al final Tristemente Creo que Lo que hace J.R. Smith Es completamente Reprobable Sí Eso no se hace Eso es como de Ni siquiera de juego De así O sea Porque estás Estás de acuerdo Que la rodilla O sea No se lastimó La rodilla Por el golpe O sea Se lastima Porque lo noquea Y al caer Como un boxeador Noqueado Tiene chueca La rodilla Y pues bueno No sabía yo Que se había lastimado Tanto la rodilla Pero Sí Están chequeando El grado De lesión Del O sea Tú no eres de la idea De que deberían suspender Hasta que el otro Cristiano Pueda volver a jugar Yo creo que sí En lesiones O sea Si tú sacas un golpe Deliberado de esa manera A propósito Y lesiones a alguien Yo sí estoy de acuerdo Que debería de poner Una regla A donde Juegas hasta que el otro Regrese a jugar Es completamente lógico A lo mejor lo ves Como un ojo por ojo Pero Pues en realidad Así es O sea Sí La verdad Mira Yo te soy sincero Yo he visto juegos La verdad Bruscos y fuertes Y todo Aquí sí vi un par De golpes arteros Y al final Pues yo creo que Hasta el entrenador De Cleveland Mal dejando a los otros ¿No? O sea Porque el juego Estaba relativamente fácil Y pues Lebron jugó O sea Todavía está faltando Cuatro minutos Y no sé qué Yo no sé qué hacía Ahí adentro O sea Porque Conociendo 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 a los Conociéndolos Pues ahora sí Que yo te mando Tú me mandas A tu gorila Pues yo te mando Al mío ¿No? Sí Pero bueno Pero pues Pero básicamente La serie ¿Perdón? Que un juego muy sucio Que sí Por favor Que cambia De una manera Impresionante Pues La El tema De las apuestas ¿No? Porque ahora Aquí está perfecto Pues bueno Vamos en cambio A un corte comercial Y regresamos Ya que ya estoy aquí Para ver Pues todo Continúa con la discusión De Chicago Órale Bueno ¿Sí? ¿Sí podemos? Venga Pues aquí se hace Lo que tú quieres Ya sabes ¿No? Ya hago lo que quiero Tú mandas Venga Aquí te esperamos Vamos a un corte Y regresamos RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos RadioTV.mx Deja que la imagen RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos RadioTV.mx ¿Qué tal? Aquí de regreso Al Man Cave Ahora sí En persona Con mi amigo Y Sam ¿Cómo estás Y Sam? Ya en vivo Llegando un poco Safe Pero aquí estamos Como debe ser Pues a ver Retomemos el tema Ya hablamos O sea Hablamos de esa De esa serie ¿Quieres hablar ¿Quieres hablar de la siguiente O quieres discutir Rápido Acabamos el este Bueno yo creo que En el este Ya está Yo creo que Toronto Washington Aburrido ¿No? Aburrido Mala La peor serie Hasta ahorita Yo creo La verdad Dejó muchísimo Que desear Toronto Siendo 4 contra 5 Como que uno Esperaba un poco más De parejo Honestamente yo pensé Que los Los buenos de Toronto Iban a hacer algo La verdad No hicieron Absolutamente nada Cero carácter ¿No? Entonces yo creo que Va a pasar eso Mira fíjate que a mi me late Que a lo mejor La serie de Brooklyn Atlanta se puede ir a 7 juegos Si siguen estando así De uno Un juego salgo yo bien Y luego otro juego salgo yo Pues mira Yo creo que hoy Yo creo que hoy Atlanta va a salir Pensando exactamente eso O sea yo creo que Sabe Sale Teniendo que ganar hoy Y pues regresando a casa Yo creo que las cosas Pueden estar un poco Más tranquilo Este Tomando en cuenta Que pues bueno Corver en En Brooklyn no juega bien Pero Tiro nada Pero yo creo que Yo creo que hoy Deben ganar Y la serie Estoy de acuerdo Si hoy Si hoy pierden Pues entonces si Se podría un poquito Complicar Pero Pero al final Yo creo que Como habíamos dicho Yo creo que va a ganar Uno Uno O sea va Atlanta Contra Washington Y después Cleveland contra Chicago Ahora Que es lástima ¿No? Hubiera sido la última Así es La verdad Sí y ahora con lo de Love Te digo yo creo que Fíjate de Cleveland Me gusta No sé si viste Las alineaciones Que sacó Con LeBron James En el 4 Haciendo un O sea Yéndose a una alineación Muy chica Yo creo que a Chicago Le puede presentar problemas Si se van haciendo eso Porque Chicago es grande En el día tienes a mucho Pero puede Pero Chicago puede ser chico También O sea yo creo que Chicago O sea La ventaja que tiene Chicago Que por ejemplo Creo que nunca tuvo Que nunca tuvo Boston Fue que por ejemplo Meritage Puede cuidar a Love Que bueno Pues en este caso Si no juega Pues ahora sí que como diría Yo siempre estuve Rogando que Chicago Al final quedara como 4 Para enfrentarse a Atlanta Pero bueno Si no juega Love esta vez Yo como fan de los Bulls Pues qué mejor Que haya sido 3 Y de una vez ¿No? Claro Sí de una vez De caliente Pues mira Yo pensé que O sea Meritage Podía cuidar a Love Y pues la verdad Entre Gasol Y Noah Y Gibson Pues pueden cubrir A los otros 3 Entonces Y si te hacías chiquito Pues entonces También está Heinrich Está O sea entonces Creo que tenemos O sea está Tony Snell Que la verdad Ha tirado bien Y está jugando Yo creo que Chicago Si tiene la profundidad De banca Que en los últimos 5 años No ha tenido Ahora Lo que es importante Pues es que la verdad Bueno Yo te soy sincero Me queda claro Que a veces es un poco Status Pero yo el sábado Le hubiera dado La bola a Butler O sea yo no sé Por qué se la dieron A Rose O sea Butler Estaba jugando Un partidazo Juegazo Un juegazo Y pues de repente Sale Tíbido Spread offense Se la dan a Rose Y que él solito Haga todo Si uno contra cuatro Yo nunca entendí O sea no le vi Ni la más mínima Intención de pasarla Y pues creo que Milwaukee Tampoco Que pues se le acercaron Todos y le quitaron La bola Y muy buen Y después pues al final Buena jugada Bien todo Y pues Rose Ahora sí que Papando papas Y se confió Muchísimo Muchísimo Yo de milagro No estabas junto a mí Porque casi rompo Mi tele Pero bueno Sí yo también Así estaba yo ayer Un poco Sí pero lo que te digo Ahorita platicamos Esa serie Pero pues yo ayer Aunque lo vi Pues yo Si le hubiera ido O sea le iba a Rockets Y lo que quieras Pero pues Dallas Jugó mejor Entonces pues Te puedes enojar Sabiendo que tu equipo Es mejor Y no juega Pero pues juega bien El otro El juego lo tenían En la mano Controladón Al final Bueno pues No se da la jugada Para irse a tiempo extra Pero pues bueno Por lo menos vas Y juegas tiempo extra No les regalas la jugada Ahí en el último segundo Regalón a Jared Reyes Que pues bueno Y la verdad Milwaukee como que siento Que es un equipo joven Que tiene ganas Y tiene garra Entonces pues son De los típicos equipos Que creo que Si tienes la oportunidad De clavarles el puñal Pues órale Porque si no Sí si no se te puede crecer En una de esas Son chavitos No saben Hoy salen bien Salen fuerte Y pues no quita Y te ganan Y pues ahora sí En vez de estar Ahora tranquilo Ahora la presión Empieza a ser Del otro lado Los chavitos Juegan sin presión Juegan a ver que Si no perdemos Perdemos Y si no No pasa nada Entonces pues bueno Eso triste Siempre te he dejado Oye El oeste Pasando el este Que yo creo que Ya no hay mucho Que decir El tema del oeste La serie La serie Interesante Clippers San Antonio Se está poniendo Digna De lo que Estamos esperando De lo que va a ser De la paridad del oeste Yo creo que si San Antonio Dio buen juego Fue el viernes Yo no sé A ver dime una cosa San Antonio dio buen juego O Clippers O Clippers Nada más No dio una Yo creo La verdad Yo creo que es Los dos Si 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 O sea Y no sé Si te diste cuenta Pero al final En la conferencia De prensa Doc Rivers Se voltó y dijo Que Lo que le pasó Hacia el final Del medio tiempo Tercer cuarto Fue que La intensidad Defensiva Fue cayendo Debido a que La moral ofensiva No les estaba saliendo Entonces te empiezas A Te empiezas a Tú solito A deprimir Si así lo quieres ver Y pues solito Te vas cavando Una tumba Que de la cual Pues bueno Un juego que duró Dos cuartos y medio Yo creo que esta se va a siete Y a partir de ahí Yo pensaría que sí Yo creo que esta se va a siete juegos La verdad Yo creo que San Antonio Tiene que ver el juego cinco Como si fuera el siete O sea yo creo Hay que ganar en Los Ángeles Mañana Yo creo que tiene que ganar mañana Y aventar la carne al asador Para ganar el seis Porque yo creo que el siete Se les podría complicar Sin decirte que es imposible ganarlo No O sea creo que si hay un equipo Que tiene la experiencia Para ganar afuera Para ganar donde sea Es San Antonio Este Y muy viejito a Ginobli No Yo no O sea Híjole yo lo vi Un paso atrás De todo el mundo Pues no lo vi ¿A poco no lo viste? El año pasado que fuimos a la final No lo viste igual El año pasado no Lo estoy viendo peor este año Este año lo veo en los playos Más perdido La madre naturaleza también llega Yo creo que un paso atrás A Tony Parker No lo estoy viendo tan dominante Tony Parker está lastimado Estamos de acuerdo Sí Está lastimado Entonces yo creo que ahorita Normalmente siempre eran tres Y el resto del equipo Yo creo que ahorita El equipo es Ginobli Duncan Y este Leonard Y Leonard Dime una cosa Regresando otra vez a nuestro Hipotética pregunta De que si tuvieras que draftear Y iniciar un equipo Te doy a Anthony Davis Y te doy a Kawhi Leonard ¿Con quién empiezas? A Davis ¿De verdad? Seguro Sí, acuérdate que en esta liga Leonard está jugando Me queda muy claro Pero acuérdate que en esta liga El talento y la altura Normalmente es muy raro O sea El chavo Davis Pero qué raro es poder defender el perímetro Como decía Estoy completamente de acuerdo Pero a ver O sea Si lo quieres ver así Butler de Chicago Defiende muy bien a LeBron Y lo verás en la siguiente serie O sea Igual No es No es hasta ahorita Este Kwame Pero ¿Cómo se llama? Pero Pero vas a ver Que es muy bueno En cambio Pues enséñame otro Como Davis No, qué bárbaro No hay otro O sea Me queda claro Bueno Viste el reporte Saliendo Casi casi A los cinco minutos Salió el gerente general Diciendo que le iban a dar 140 millones 45 años O sea Así de Este chavo no se va Y vamos a armar alrededor de él 140 millones Y creo que es Lo que ganas el fin de semana ¿No? Sí Ahorita Está como en moralla Para ver Para cuáles Compramos el equipo ¿Cómo se llama? Yo creo que es lo que hay que hacer Y pues bueno Ahí te están dando Una demostración De que yo creo que Hoy por hoy Yo creo que hay Dos personas Dos o tres chavos Con los cuales Empezaría un equipo Y en los primeros tres Tiene que estar Tanto Davis Como LeBron Como Lennart Sí 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 claro Entonces Pues bueno O sea creo que O sea esa serie Aunque haya sido 4-0 Y creo que los dos Esperábamos igual Y un jueguito Que pudo haber sido El tres Definitivamente el tres Que si quieres podemos discutir De la forma de tirar De este Curry O sea creo que ahí Les faltó Completamente experiencia Fíjense que yo después De esta semana De playoffs Y con todo mi amor A mis Rockets Y todo Yo si no veo A Golden State Lo sigo viendo Bastante bien maquinado O sea No veo ningún equipo De los que vimos Digo Podría decir que Washington Jugó por nota El rival a lo mejor No se prestó Pero Como para ver a Washington De una mejor manera Pero Golden State A mi me impresionó O sea salieron La diferencia Del juego 3 Que tenía que salir A ganar Houston Contra el juego Perdón el juego 4 Que tenía que salir A ganar Houston Ayer Contra el juego 4 Que tuvo que haber salido A ganar Golden State Golden State y Houston Salieron con mentalidades Completamente diferentes Golden State salió A ganar A no dejarlos crecer Y a terminar La serie afuera Y Houston salió Diciendo Eh Tenemos ahí Holgurita No vamos a defender Yo no los vi Con el Con el instinto Así de Que veo sangre Que veía Golden State Eso si lo entiendo Pero yo te diría Analiza A Los Pelicans A Nuevo Orleans Y analiza a Dallas Es un equipo Completamente diferentes O sea es un equipo Completamente chavo Llenos de puros Niños O sea no te voy a decir Niños Pero eh Davis tiene 21 años Si claro O sea contra un equipo Que ya fue campeón Que tiene experiencia Y que tiene Los mejores entrenadores Que sabe lo que es Jugar un juego 4 Y no O sea no se les cayó El muro encima Como yo creo Que se le cayó A Nuevo Orleans O sea Nuevo Orleans salió O sea no se pudo Recuperar el guamazo De que perdió En tiempo A ver 20 puntos arriba Y lo peor del caso Que era un poquito O sea después El mismo entrenador sale Y él trata de explicar Diciendo es que yo les decía Que con calma Que tomaran su tiempo Que le aventaran la bola A Davis Y se la vivían tirando De 3 O sea Golden State logró hacer En el cuarto cuarto Que el otro equipo Entrar en el ritmo Que ellos necesitaban Y en cambio en este No En este En este Dallas decidió Que el ritmo iba a ser Subir y bajar Porque era la única forma Que iban a ganar Porque no tenían Cómo parar a Dwight Howard No sé si te diste cuenta Que el primer cuarto Creo que eran 30 puntos de Houston por 8 puntos de Dallas en la pintura Porque no sabían Qué hacer con Howard Y yo creo que en una de esas Dentro de un buen movimiento Del entrenador Se voltea y dice Una, dos, tres A las carreras Y a ver si nos alcanza Pero tú dime Entonces Dallas Es mejor equipo Sin rondo O sea Está cañón Mira Estamos diciendo Que uno de los mejores Point guards De la liga No jugando Hace que Dallas Sea mejor equipo No porque Barre ayer Parecía Parecía Uno estar Mira yo al revés Yo te diría Que yo creo Que si es mejor equipo No es mejor Jugador por jugador Este equipo de Dallas Es mejor equipo Jugando sin rondo Si O sea Tienes que entender Que hay diferentes equipos Y diferentes formas De cómo juega Cada equipo Este Yo creo que Este equipo de Dallas Con los jugadores Que tiene Tienen que jugar Un paso rápido Y rondo Durante toda su carrera En Boston Cuando llegaban Los playoffs Siempre jugó Un paso lento O sea Siempre jugaba A agarrar la bola Darle vuelta Blablabla Posiciones largas Entonces De repente Le dices Que cambie Todo su DNA Y aparte Creo que Un poquito De primadona No le gusta Cómo le habla El entrenador Y el entrenador Se pelea con él Y bla bla Si psicológicamente Si no hay química Pues la verdad Creo que lo que hizo El entrenador Es lo que tenía que hacer Y bueno Ve ayer los frutos Pues Houston Está obligado A ganar mañana Yo creo Mira no es por mala onda Yo creo que va a ganar Y fácil O sea no No he puesto las líneas Si quieres ahorita Las ponemos y las vemos Y todo Pero te podría decir Que lo que sea Houston altas Lo que sea Houston Sin adivinar O sea Yo creo que va a pasar Como el juego Que tú querías Que salió de Nuevo Orleans O sea yo creo que Houston Se va a dar cuenta Que pues más le vale Que empiece a echarle Y Dallas dio su mejor partido Metieron todo Y yo creo que Tanto Mawinski Como los viejitos de Dallas No les va a dar Yo como fan de Houston Me preocupa mucho Y yo sigo queriendo Que San Antonio gane Porque Barreal Barreal Le está haciendo Pomar No tiene nadie Houston Que defienda Al abridor Al movedor de balón Sin Beverly O sea tú imagínate Que un Una banca Como Barreal Lo está haciendo pomada Ahora imagínate Lo que haría Chris Paul Con Houston O sea no hay nadie De Houston Que pueda parar Es Clippers O San Antonio Rockets Va a estar Muy interesante Para tus Rockets O sea yo la verdad Como los estoy viendo Jugar hoy Yo prefiero San Antonio Mil veces Pues no Puedes preferir Al que quieras Yo creo que jugando Como están jugando Los tres hoy Yo creo que gana O San Antonio O los Clippers Pero pues nunca sabes De repente empiezan A jugar bien Y defienden Ahora otra de las cosas Importantes que pasó El fin de semana Con el tema de Memphis Fue Mike Connelly Que va a estar fuera Si que onda Pero Se rompió Lo operaron hoy Lo operaron hoy Y hoy salió diciendo Su No se Agente El gerente general Que lo más seguro Es que juegue el 5 Ya ves con estas nuevas Máscaras Que les ponen Pero Está bien Pero vos lo mismo Que tan mermado Puedes jugar Sabiendo que Ciscado De que cualquier cosita Que te pase un codazo En la cara O algo No no O sea No te puedes colar Tan con la tranquilidad Tú bien sabes Yo me rompí el pómulo También cuando jugando Y los primeros Dos meses Juegas Juegas con un terror Que te soplan Y sientes que Otra vez Pero Juega a favor de Golden State O sea Al final del día Me queda claro Este Esa serie Fíjate que puede estar Bastante divertida O sea Yo creo que ahí va a ser Los coches rápidos Contra Los Los conojos Contra las tortugas Los grandotes Contra los chiquitos O sea Es una serie Que si me interesa ver Y Yo no se la doy Tan rápido A Golden State No yo creo que tampoco Pero Connelly Es un gran elemento Para defender a Curry Por ejemplo O es un gran elemento Para poder coletear a Thompson En él Pero es un poquito lo que puedes hacer O sea Pues lo puedes perseguir O sea No 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 le tienes por qué Estar metiendo la cara Todo el tiempo O sea Yo creo que eso Te cuestiona un poco Y te da un poquito de miedo Pues cuando vas a hacer entradas Y eso Pero pues como todo En las En cuando estás lastimado ¿No? Haces una entrada No te pasa nada Y vuelves otra vez Un poco de confianza ¿No? Pues mira Yo creo que La serie final De Clippers O sea Al final del día Bueno Memphis avanzará Houston Yo espero que avance ¿Memphis gana hoy? O sea ¿Crees que quede en 4-0? Sí Portland está muy lesionado Portland está Es como que mejor equipo De los que dices Que lástima Es una lástima Porque O sea Estaban jugando muy bien Wesley Matthews Era como que El que tenía Todo pegado ahí Creo que están bien entrenados Tienen muy buena profundidad De banca Batum juega muy bien Está lesionado Aldrich es A mí se me hace Si no es que De los mejores Dos o tres Agente libre Agente libre Dicen que San Antonio Va a estar muy encima de él Y los Lakers Y los Lakers Que Leonard Depende mucho De la decisión Que tome Ginobili Este fin de temporada De retirarse o no Y Duncan también Pero Dicen que San Antonio Que como Él fue a Texas A la universidad No, no, no Me queda claro Es de Texas Sabe Quiere ganar un campeonato Si quiere ganar un campeonato Pues tiene que ir a San Antonio Yo no veo como Yo te preguntaría Tú vienes muy lastimado a Parker Yo veo muy lastimado a Parker Ves muy viejito a Ginobili También Y Duncan Ya está pegándole Duncan con una pata ¿Tú no crees que si quedan campeones Se retiren los tres? Yo no creo que si queden campeones O sea O crees que digan Pues vamos un último esfuerzo Y si no llegamos a los playoffs Yo creo que si quedan campeones Es que ¿Tú no te retirarías? Siendo dos veces campeón O sea No es como que vas a dejar De jugar mucho más tiempo O sea Ya las carreras de los tres Están en los últimos Las últimas gotas Más Ginobili Y Duncan Que Parker Yo creo que Parker Está bien Yo estoy de acuerdo Pero pues siendo así Entonces ¿Cómo se llama? Siendo así Pues igual Yo me iría O sea ¿Tú si ganas a San Antonio? Pues bueno No estoy en esa posición No te puedo decir Si sí o no Es una buena premisa Entonces bueno Si se retiran todos Me queda claro que Aldridge Entra No No se iría Se tiene Hoy por hoy Donkan lo ves Fresquecito Porque Popovich Supo utilizar sus minutos No no Yo la verdad estoy de acuerdo Yo sí creo que Yo sí creo que la serie Bueno ¿Quién sabe quién ganes? No estoy muy seguro Si Si lo que te digo O sea me queda claro Que es nada más una predicción Hay una cosa que yo estoy seguro Hoy no es tan seguro Que se quede en Portland Como hace seis meses Que garantizaban Que iba a firmar con Portland Él mismo lo dijo ¿No? O sea hoy no Sí o sea yo creo que Yo creo que empieza Y ojo eh Lo mismo Kevin Love O sea yo tampoco creo No 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 Que Kevin Love Firme con Cleveland Todos los rumores de Love Es que se va a ir a los Knicks ¿No has oído? Sí oípes Que se va a los Celtics también Que se va a los Lakers Yo tampoco Y si por X o Y razón Cleveland ¿Avanza? No no avanza O sea que perdiera con los Bulls Que pues ojalá y pase y todo Este ¿Cómo se llama? Sí te podría decir que Que veo mucho menos Que pueda firmar otra vez Pues sí Todos tienes a lo Yo creo que pinta como una semana muy buena Pero entonces hoy A ver nada más rápido ¿Memphis gana hoy? Yo digo que Memphis gana hoy Yo creo que hoy sí gana Houston yo creo que sí gana mañana Mañana más les vale ganar Y pues a todos esperar Porque creo que los dos sentimos Que Clippers San Antonio Seis o siete Que se hagan pomada Seis seguro Que gane Houston hoy Seis seguro siete Seis seguro siete Que se haga Que gane Houston hoy Que descansen ¿Y quién gana? Que hagan pomada Clippers ¿Y quién gana? ¿De qué? O sea según tú ¿Quién gana? La serie de Clippers San Antonio Yo creo que gana San Antonio San Antonio Yo la verdad yo también Pero ayer lo vi muy bien Ayer vi muy bien A los Clippers La verdad Black está jugando Lo que nunca en su vida Y Paul Y Paul está jugando Como que ya no quiere Que le digan que no vaya Pues muy bien Pues mira Estábamos ahí con eso ¿Cómo vas? ¿Quieres hablar un poquito del draft? Pues no sé Este Sí Para todos los amigos De la NFL Nosotros Viene una de las semanas importantes Si quieres Mira Vamos a ir a un comercial Ok Entonces si quieres Vamos a un comercial Corta comercial Amigos del Man Cave Con un poco del draft De la NFL Venga Aquí los esperamos Gracias RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos RadioTV.mx Deja que la imagen RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos RadioTV.mx 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 Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes 190 RadioTV.mx RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes 190 RadioTV.mx 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 Amigos Bienvenidos al Man Cave Tenemos una visita muy especial De los amigos de Perspectiva Deportiva ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes ¿Cómo estás? Vamos a hacer una apuesta De los del Man Cave Contra Perspectiva Deportiva Venga Para las finales De la NBA Nos parece excelente ¿Verdad? ¿Te parece? Entonces vamos a ir con ¿Quién creen ustedes Que va a llegar? No, no, espérate ¿Por qué vamos a apostar? A ver ¿A qué le van? Nosotros no ocultamos Nuestro fanatismo Entonces vamos Yo le voy Mi equipo de toda la vida Es Chicago Ajá Y el de él es los Rockets Ok ¿Y ustedes? ¿Les van a uno o no? ¿A quién le van? Yo le voy a los Supersonicos De Seattle Oye, mi más sentido Pésame Pero dime una cosa ¿Le vas a Oklahoma O dijiste a la goma Yo soy Supersonic? Kevin Durant me cae muy bien Pero a la goma Ok, ok O sea, tú le vas a los Sonics A Oklahoma no Sí ¿Y tú? No, yo soy un poquito Dependiendo Campechan Ok, Campechan Ok Hay que tener cuidado con ellos Porque ellos sí estudian Y no involucran el corazón En esto Claro, está bien Oye, qué buena onda Que le vas a Seattle A lo mejor tiene un equipo Pronto Pronto A lo mejor sí va No, ya no Ya con el nuevo El nuevo dueño Este hindú Se va a complicar Pero bueno Pero quieren llevar un equipo O sea que eso Eso ayuda mucho ¿No? Que al final de cuentas Puede haber posibilidad Pues a ver, la apuesta La apuesta ¿Qué vas a apostar? Tequilas Para que se ponga bueno Tú eres el que Tú eres el que siempre Vamos a apostar Un lunes saliendo Shots de tequila Shots de tequila Los perdedores Sale Vamos a ver Ustedes que están apostando A ver, las finales de NBA Sí, claro Finales de NBA A ver Final, final Cada quien pone su final Sí, claro Cada quien pone su final A ver Yo diría Memphis, Chicago Memphis, Chicago Es tu final Sí, esa está buena Está bien ¿Tú? Cleveland contra Houston Cleveland Houston Nos están aquí Me siento aquí abrumado Este Yo voy Chicago Golden State Chicago Houston Eso estaría buenísimo Chicago Houston O sea que vamos a ganar nosotros Porque va a llegar Cleveland Si llega Cleveland Ganas tú Porque yo digo que Yo digo que Básicamente vamos haciendo Yo lo que digo es ¿Por qué no ponemos un puntito A cada uno del equipo Que vaya avanzando O sea como tipo el bracket Del De la NCAA En el siguiente va a jugar Chicago Houston O Cleveland Si pasa Chicago Pues Chicago ya ganó un punto ahí Y entonces podría ganar otro De la NCAA Igualito que el bracket Del NCAA Y al final los que suben Tú y yo sumamos Y ellos dos suman Y quien gane Y quien gane Shots de tequila Invita Aquí estamos de testigos Aquí estamos en el programa Testigos Los amigos de Perspectiva Deportiva Contra el Man Cave Perfecto Está bien Que se haga ahí Como debe ser Muy bien Muy bien Está bien Rapidísimo El draft también del NFL Que vamos a empezar a hablar ¿Quién draftea Tampa Bay? Hijo Pues todo me parece indicar Que va a ser Winston Pero entre más lo dicen Más lo dudo Yo estoy completamente De acuerdo contigo Yo Mira Yo no te voy a decir Que pueda leer Mucho más información De la que normalmente Sale al público Y todo Pero este El otro día leí Un reportaje En una nota Que pues no es Ni NFL Ni ESPN Ni todas esas Donde hay Un dueño Que está Completamente Opuesto A que lo drafteen Porque no quiere Que sea la cara Del equipo Entonces Por sistemas De fuera de la cancha Completamente O sea Al fin y al cabo Pues tú sabes Que es una liga Pero no te puedes poner En ese plan Cuando tienes a gente Que golpea a mujeres Y que se No, no Tranquilo con mis cabos Tú esperas Yo también Estamos hablando De un draft Sí Por favor Despacito Otra vez Hay que encuerarse Él es megafan Nosotros somos vaquedos Entonces Mira ya ves Tres contra uno Washington Redskins Ya sé a quién Vamos a invitar Al estadio A ver los juegos Los vas a invitar Al otro Así es Es correcto Pero sí Te digo Yo leí Y pues mira Al fin y al cabo Entiendo lo que dices Pero pues tú Más que nadie Debes saber Tu dueño Es Y bueno Y el mío Hace unos años Nadie podía hablar Con él Y pues se hacía Su santa voluntad Y yo también Creo que Lo que comentan Es muy claro O sea yo creo Que a veces Cuando tratas De tener Humo arriba Este No me sorprendería Que trataran De hacer Nada más Espanto Mucha gente También dice Es tanto el boquete Que tiene Tampa Que dicen Que a lo mejor Pueden agarrar Varias selecciones De primera ronda Cambiando Bueno a ver Ahí te va otra Ayer oí una Vamos a suponer Que Winston De uno Este Filadelfia Cambia A Tennessee A Bradford Y a Murray Por la dos Yo digo que si Si me huele También Bradford y Murray No Es demasiado Es demasiado De plano No Es que también creo que Yo también creo que Estaba clarísimo Que Bucaneros iba por Por Winston Y cuando salió El trade El posible cambio De Rivers A Tennessee A Tennessee Fue cuando empezó Tampa Bay A decir que igual Y no Que igual Están indecisos Quizá lo que está Haciendo Tampa Bay Es decir Yo tengo a A Winston Al que quiera Pero yo Igual Y lo que quiero Es que alguien Me ofrezca algo Por esa primera selección Igual Seguro están Escuchando ofertas De postores Winston va a estar En la tercera Winston va a estar En la segunda Winston puede estar Todavía disponible En varias Y entonces Escuchar Igual y te ofrecen A Rivers Igual y te ofrecen Cuatro Selecciones Estamos en acuerdo Que entonces Se van los dos Cobra Bucks En la primera Y la segunda O sea Mariotta Winston En cualquier Sí Yo creo que sí O alguien va No necesariamente Drafteados por Tampa Y por Tennessee Pero en uno En uno Dos O sea Sí Yo creo que sí Mira Mira Eso yo no Yo no lo había No lo había especulado O sea Yo creo que Este Yo creo que Tampa Asume que no tiene Cobra Bucks Y no hay manera Que no draftee Uno de los dos O sea Yo ¿Cuál? No estoy muy seguro Yo he oído Versiones por todos lados O sea Creo que la que más suena Como dicen Es la de Winston Pero yo no creo Que lo cambien Pero bueno Ni aunque le ofrecieran Lo que ofreció Washington Por O sea De tres primeras Y eso Yo no creo que lo cambien Pero bueno Ustedes son Son vaqueros Los tres Que pena me dan ¿Pena? Bueno Sí Hay que saber Una manita Hay que saber Donde hay Nosotros tenemos tres También Oye A ver ¿Qué va a ser Dalas? A ver Ustedes que son vaqueros ¿Qué va a ser Dalas? ¿Va por Peterson o no? Esa es la gran pregunta Yo digo que no Mira Yo creo Yo digo que sí Pero no con la primera selección De este año O sea Yo creo que mira Yo O sea Lo que Lo que creo que Por lo menos Yo he aprendido Es que Desde hace Tres Cuatro años Nuestro Bueno Grandioso Odioso Como lo quieras ver Dueño Este Ya aprendió A que El corazón Y el ímpetu No siempre gana Y ha empezado A escuchar Más a su gente O sea Yo creo que En el número 27 Yo creo que Tienes que Hacerle caso A tu organización Entonces Yo creo que Va a draftear O un Liniero Defensivo O un Defensive end O un Corner Y Lo que sí te puedo Decir es que Si alguno De los dos Corredores Que Son La elite Que son Gordon Y este Gurley Si llegaran A caer Yo creo que Si lo draftearía O sea Si Gordon Y Gurley Llegan al 27 Primero Que un Corner Más no creo Que cambien Por draftear Al corredor O sea No creo que Se muevan Hacia abajo Por agarrar A un Corey Si me Explicó Entonces Yo creo que Van a agarrar El El típico Kristen Best Available Este Lo van a draftear Entonces Ya dejamos Les ha funcionado Entonces Y la verdad Creo que Todo mundo Coincide Que este draft Es muy lleno De corredores O sea Tiene buen talento Le puedes agarrar En tercera Cuarta ronda Algo ahí Creo que Hay como 15 O sea Ayer estaba Medio leyendo Un poco Y viendo La tele Y eso Y decía Que habían 15 Corredores Que decían Que tenían Talento Para poder Empezar En cualquier ¿Ustedes creen Que ya dejó De draftear Dar las Lineros Ofensivos En primera Ronda O a lo mejor Puede dar La sorpresa Donde de repente Dejalen algo Este año Yo creo que Ya se acabaron Una cosa Es que tu tablero Diga que tienes O sea Yo por ejemplo Yo si te podría decir Que podrías tachar Que van a draftear Linero ofensivo O van a draftear A la cerrada O sea Yo creo que Esas dos posiciones Ni coreback Ni coreback Si me explicó Esos tres Esas tres Yo creo que Mira Las puedes tachar Yo creo que Todas las demás Posiciones Van a draftear Al jugador Que ellos crean Que tienen mejor Este Puntuación O como lo quieran Medir ellos Este En cuanto a best available Y yo creo que En la segunda O sea El segundo día O sea Yo creo que El viernes Es donde se podría Poner interesante Segunda Tercera Si van por Peterson O sea Aquí el único Problema es que Para poder traer A Peterson Tienes que poder Negociar con él Y con su agente Hay que cortar En el cap No como Estás Su cap Está libre El número de Peterson Es imposible No pues está libre Ya hicieron hueco Para tener 12.8 Falta los drafts Pero tienes que Firmar al draft Pero bueno Pues Pero Esos 12 millones Eran un poquito Empujados para el Contrato de Hardy El contrato nuevo Que firmaron Con este Con el linebacker Y un poquito También para Para el dos draft picks Pero Obviamente La suspensión De 10 juegos De Hardy Reduce su salario De 13 millones A Dos A uno No Como a cinco Porque Pero entonces 10 de 16 Pero A ver Lo que le van a pagar A Peterson Este año Son como 14 15 millones Entonces Lo que tienen O sea Me queda claro Que para que funcione Primero tienen que Les tiene que dar permiso Minnesota De hablar con él Tienen que llegar A un acuerdo Y por todo Lo que dijeron Y hicieron Con Murray No le van a pagar Más de ocho Entonces Entonces Porque entonces Se hubieran quedado Con Murray Para que lo dejas Ir Te diría que me hubiera Quedado al corredor Que ganó Más de aras El año pasado Con cuatro años Más joven O tres Entonces como que Aunque yo digo Que hoy por hoy Es mejor Peterson Pero se quedaron Con Bryant No No Si 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 Así es Así es O sea Ahorita por eso Ahorita Aquí la única es O sea Si voy a pelear Por Peterson Y le voy a pagar Diez millones de dólares Pues se los hubieras pagado A Murray O sea como que Yo siento que La organización Cree que Con esa línea Un buen corredor Es más que suficiente O sea puede ser Que tú quitas Y pones cualquier corredor Y con esa línea Te va a dar Dos millas No cualquiera Uno bueno Pero Si estoy de acuerdo Que si logras Tener a AP Con un buen sueldo Y dando Igual y una tercera selección Este año Y quizás una primera Del año que entra Igual y le entran Al Al tambor Yo creo que AP Depende más que del sueldo Porque eso El sueldo va a ser Que tanto quiere salir De Peterson De De Minnesota Yo creo que ese es el factor Para el sueldo El problema yo creo que es Que quiere Minnesota A cambio de Peterson Completamente acuerdo Porque creo que Van a pedir algo Desproporcionado Para un corredor De 30 años Que es de los mejores Igual y nos quieren agarrar Como nosotros Como el de Christian Walker Es justo lo que estaba pensando No hay manera Seguramente quieren un trade En el cual Oye me apañaste En 89 Te voy a apañar Ahorita me voy a dar el huevo Págamela de regreso Que no 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 Eso no va a pasar Exactamente Entonces yo por eso No creo que Pues se va a poner bueno El draft Yo creo que No es un draft Así que digas tú Híjole Hay figuras tan Tan visibles Como el draft Sabemos que le vas a Washington Que va a draftear Es defensivo Tienen que sustituir a ORAC Por el lado Del lado derecho De la línea defensiva Y si pudieran draftear Defensiva Se fue A Tennessee Ah no sabía Claro Se fue Ah no 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 Estaba la opción De que lo firmaran Con el Otra vez Con el tag Con el tag No lo taggearon Se fue Y bueno Hay un boquete Kerrigan sigue Kerrigan sigue Hay este Murphy Que draftearon el año pasado En la segunda ronda Que no es un Liniero De todos los downs Al final Es un cuate Que te va a hacer muy bueno Para los terceros Ellos tienen que draftear A alguien Una defensa Y otra vez volado A que RG3 O el Pues ya viste Hoy no Van a ejercer La opción De ejercer La opción De 100 millones De quinto año Como todos los contratos Ahora yo te voy a hacer honesto Acuérdate que tenemos El El Gerente general Que hizo básicamente A Seattle A los campeones Ahora con Washington O sea ya te van a hacer campeón No no creo Ojalá y si Pero bueno Tienen al dueño Tienen al dueño Hasta que se vengan Nosotros tuvimos uno Como el tuyo Muchos años Pero yo te voy a decir una cosa Yo si creo que este Scott McHugh Creo que como se llame Va a draftear en la tercera ronda Cuarta ronda Un coreback Seguro A su coreback Así como drafteó a Russell Wilson En la tercera o cuarta ronda En su debida época Pues ojalá y le saliera Entonces yo creo que si está viendo El coreback Pues mira Déjame decirte que yo vi Jugar varias veces Hay un chavo que se llama Bryce Petty Cómo no Que están diciendo Que va a salir en la tercera ronda Que te prometo Que me encantaría Que lo drafteara Dallas Aunque estoy seguro Que Dallas no va a draftear coreback Hasta en la sexta o séptima Y ojalá y le salgan O sea creen que Pueden repetir lo de Romo Como si fuera Ir a la farmacia Y pedir una aspirina Pero yo si creo que El tema de Washington Es lo que va a pasar Ahora evidentemente Tienen que fortalecer Mucho los safety Tienen que Merriweather ya no va a estar Tienen que Todo el tema De la línea defensiva Y para atrás Bueno Y el lado derecho De la línea ofensiva Que es una porquería O sea al final de día Que no saben Y draftean Y porque no draftean Hay mucho más Boquete en la defensa Me queda claro Pero porque no drafteas Mejor entonces El mejor linier ofensivo Que es un chavo de Iowa Ahora Que dicen que bueno Es el siguiente Te voy a decir Yo escuché el otro día Que si Mariotta Sigue disponible En la quinta selección No va a estar No va a estar A lo mejor Porque sigue disponible La van a cambiar No Si no lo cambia Tennessee Lo va a cambiar Jaguares Y si no lo cambia Jaguares Lo va a cambiar Oakland Y te puedo garantizar Lo que quieras A que Los Jets Chicago Cleveland Todos se van a mover Cleveland tiene dos picks Tiene el 12 y el 19 Si A ver ¿A poco crees que si llega a 4 No se va Y les da los dos por ese? O sea el experimento De Mansell Ya Ahora si ya es más experimento Aún Estas de acuerdo O sea Ese si ya es Bueno pues vamos a ver Hablando de todo esto Escuchen Que opinan que Tivo Lo firmaron en En Filadelfia Fue nomás el Es para puro Dijo Max Sánchez Yo río más El comentario de Max Sánchez Correcto Ya dijo Lo trajeron un brazo Me voy a reír mucho Cuando Cuando corten a Max Sánchez Cuando le quiten la chamba Lo mismo pensé Yo dije Ah mira Si pues básicamente Lo que dijo es lo firmaron Para que no nos cansemos Y la verdad Debes aceptar Que si hay algún entrenador De los 32 Que hay que va a hacer cosas Raras Por lo menos ahorita Este Como se llama Va a ser Chip Kelly Pero bueno pues Se acabó el tiempo Entonces Les queremos Dar las gracias La semana que Preparen los tequilas Que tequila te gusta a ti Oh pues no se Maestrito tequilero Si yo creo que maestro tequilero Bueno pues les damos las gracias Por estar con nosotros Aquí en el Man Cave Que gusto Que nos acompañen Nos despedimos Y nos vemos la semana que entra Si Dios quiere Gracias Hasta luego Hasta luego Radio TV punto MX Presento Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV